Diez días y nada. La autoridad judicial capitalina niega indicios del levantón de los 11 jóvenes en la zona rosa. Aparece una grabación de presuntos testigos del hecho. Presidente de China. México y China deben reconocerse como grandes aliados, declara el presidente Peña Nieto en la recepción oficial de su homólogo. Entre ellos, Tabasco. Denuncian senadores que la deuda de estados y municipios del país creció más de 30 mil millones de pesos en los últimos meses. Buscan a Marine. El FBI solicita a la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas indagar el secuestro del soldado estadounidense ocurrido el 14 de mayo. Salsa. Precursor junto a Héctor Lavó de la salsa. Un día como hoy nació el puertorriqueño Tito Nieves. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Enrique Muñoz y le agradezco que esté con nosotros en este martes, martes 4 de junio, en este 2013. Día en que mandamos un saludo especial a quienes nos acompañan a través de Megacable allá en el estado de Sonora. Vámonos inmediatamente con la información que tiene que ver con la Comisión de Derechos Humanos porque no ha tenido hasta el momento contacto con ningún testigo que haya presenciado la desaparición o no de 11 personas, 11 jóvenes, el pasado 26 de mayo, en un antro de la Zona Rosa. Se cumplen 10 días de la desaparición de 11 jóvenes del antro After Heaven en la Zona Rosa y ni las autoridades judiciales así como Derechos Humanos tienen pistas de dónde puedan estar. Y el único testigo ocular de los hechos no ha tenido acercamiento con la Comisión de Derechos Humanos. No tenemos contacto con el testigo, solamente sabemos de su existencia por la versión que dan las mamás, pero no tenemos ningún contacto con él. Entrevistado después de la presentación del Premio Iberoamericano de Derechos Humanos y Cultura de Paz, el obusman capitalino asegura que ha tenido cautela con la investigación. La información, pues por razones obvias la Procuraduría la mantiene bajo sigilo, nos parece pertinente y prudente porque lo importante aquí es que no se ponga en riesgo en todo caso la integridad de nadie. Para salvaguardar la investigación que está haciendo la Procuraduría, lo que hemos decidido es dar la oportunidad de que ellos puedan ir adelante con la investigación. Nosotros haremos, por supuesto, nuestra observación sobre lo que está haciendo la Procuraduría a partir del trato que reciben los familiares. Dijo que la Comisión de Derechos Humanos está abierta para todos los familiares de los desaparecidos y que quieran proporcionar información del caso. Estamos en contacto con los familiares todo el tiempo. Estamos recibiendo aquí a todas las personas que quieren venir a darnos información. Eso es importante decirlo a través de los medios. Si alguna persona tiene información sobre este tema, la Comisión es un espacio confiable, pueden venir con nosotros. Para el obusman capitalino es importante darle credibilidad al testimonio de los familiares de los desaparecidos. Me parece muy importante no poner en duda de antemano lo que las propias familias han planteado. Eso, por supuesto, está sujeto a verificación porque ellas no lo saben de ciencia cierta. Lo saben también por las versiones que han recibido de otras personas. La Procuraduría de Justicia capitalina se reúne esta noche con familiares de los siete jóvenes y cuatro mujeres desaparecidos desde el 26 de mayo para informarles de los detalles de la investigación. Lenin Gudiño, TBC Noticias. En más de este tema, el periodista Martín Moreno publicó en su columna del diario Excelsior la transcripción de unos audios de presuntos testigos del antro donde habrían desaparecido estos once jóvenes de Tepito el pasado 26 de mayo. El diario Reforma, por su parte, reproduce los audios que revelan que al menos dos jóvenes permanecieron escondidos durante más de una hora en la azotea de este bar de la zona rosa y después se escaparon. Aquí los audios. Nosotros estábamos sentados. Llegaron, llegó el exgerente, volvió el polvo y nos dijo que iba a haber operativo, que porque el pedrón es deña de estrada y no sé qué. Y todos fuimos desalojando. Cuando íbamos saliendo, yo fui el último y mi amigo fuimos los últimos de tal vez. Ellos iban para afuera, iban afuera de la puerta del jefe, ellos alcanzaron a salir y en eso llegó el convoy. Yo nunca vi a nadie, sino que yo estuve adentro, llegó y mi amigo cerró la puerta y somos los que alcanzamos a salir por la azotea. Como el diario de patatilla, un momento que me dientes, madre, yo me he hecho a correr hacia adentro. Esto no es operativo, no tiene que volver a estar con las películas. Yo estaba, yo estaba con papá, pero yo tenía que ir a las películas con las de la otra misma. Pero no te cuenta que ellos todos hicieron operativo y se fueron saliendo una mano, una mano, una mano. Pero yo fui el último porque yo les expliqué a varios, desde hace un día en el que les hablo. Leyó el show, pero yo vi el pelo, pero la verdad no va bien mal. Yo vi y me impacté, y como digo, no se echó a correr, pues yo también me he hecho a correr. Y no se fue ya nada. Y en lo que dice, cuando termina todo el show, sabemos como una hora escondidas. Las volvemos a tener en el ser, y esta va a cerrar el nacional de YouTube, por la parte de atrás. Donde él os he encontrado a la gente que es culpable de todo esto, ahí se va a decir algo. y a lo mejor los mandó a nosotros, y ahora, y esa edad, y seguro de tener el pagador. ¿Te voy a decir algo? Sí, desde que mataron a uno del plan. Creo que fue el gerente, déjeme, porque el gerente me marcó cuando pasó otra vez, y nosotros habíamos ido por nosotros cuando entramos con la edad. Y el gerente me marcó el gerente y dije, bueno, ¿qué? Bueno, no vamos a pensar, vamos a ver, que salimos. ¿No? Bueno, y además sobre este asunto, el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal suspendió tres establecimientos que se ubican precisamente ahí, en la famosa Zona Rosa. El Tahití, por ejemplo, el Fahrenheit y Papi, Papi Von Bar, que no presentaron la documentación necesaria que avalara el uso de suelo para el que eran utilizados. Los locales se ubican en la zona precisamente de la Zona Rosa, en esta área tan turística, tan concurrida por parte de turistas nacionales y extranjeros, allá por la calle de Florencia, Niza y Amberes, respectivamente. Las revisiones buscan que estos lugares estén completamente regularizados y cuenten con todos los mecanismos para garantizar seguridad a los asistentes. secretarías federales dan corte de caja a las acciones y estrategia para prevenir el delito en el país. No ha sido fácil disminuir los índices delincuenciales en todo el país, confiesa el secretario de Gobernación. El camino de la prevención no es corto ni es fácil, pero es la mejor ruta para un México en paz. Es el único camino para asentar las bases de desarrollo social y económico que permita un México más próspero. En el marco de la primera sesión intersecretarial para prevenir la violencia y la delincuencia, cada una de las secretarías de Estado participantes hicieron un corte de caja entre sus acciones y estrategias. El presupuesto que estamos invirtiendo en estos 13 programas para las 11 demarcaciones son alrededor de 3 mil millones de pesos y más de 8 mil millones de pesos en el total de las 57 demarcaciones. El Programa Nacional de Prevención del Delito está focalizado en educación, salud, deporte, cultura y rescate de espacios públicos. Se nos han asignado 11 polígonos de los cuales se incluyen 57 municipios prioritarios por la coordinación del programa con 2 mil sitios que recibirán internet en este 2013. Dentro de las acciones es la creación de empleos formales. El empleo formal de calidad con prestaciones sociales es un importante instrumento en la lucha contra la violencia y en la restauración de las condiciones de paz social. El gobierno federal invierte 118 mil millones de pesos para el Programa Nacional de Prevención del Delito. Lenin Gudiño, TBC Noticias. El Pleno del Senado de los Estados Unidos se alista para debatir la próxima semana el proyecto de ley de reforma migratoria en nuestro país. Acá, legisladores denuncian abusos contra migrantes mexicanos, ya saben, lo de siempre. De manera fraudulenta están cobrándoles dinero para poder tener acceso a la Green Card o decirles que van a tener un acceso privilegiado, prioritario, respecto a una reforma que todavía no existe. Y en la segunda comisión de la permanente del Congreso de la Unión, los legisladores pidieron al gobierno federal que ponga en marcha campañas de información para prevenir a los connacionales. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus respectivas competencias implementen una extensa campaña de difusión sobre la situación del proyecto de reforma migratoria en los Estados Unidos, alertando a la población sobre posibles fraudes que se susciten por desinformación. Y aumenta la deuda de los estados y municipios. En el 2012 era de 344 mil millones de pesos, pero al cierre de febrero, ya de este año, la deuda subió a más de 376 mil millones de pesos. De acuerdo con el senador perrevista Mario Delgado, el crecimiento de este endeudamiento se debe a la opacidad en su contratación y a la caída en las participaciones federales en los primeros tres meses de este año. El senador se ha pronunciado a favor de eliminar el secreto bancario para evitar casos como el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo. Siguen ocurriendo este tipo de contrataciones que están, digamos, al borde de la ley. Por ejemplo, Tabasco. ¿Qué encontramos en Tabasco? En Tabasco tenemos créditos de corto plazo que se contrataron, pues de esos que no se reportan a Hacienda. Pero que esos de créditos de corto plazo fueron los que terminaron dándole al traste las finanzas del estado. ¿Quién sí las tiene reportadas? Las tiene reportadas la Comisión Nacional Bancaria, porque son créditos de corto plazo. Senadores y diputados panistas, están acusando a los gobernadores de Yucatán y Quintana Roo de ser los autores intelectuales del turismo electoral. Se trata de que votantes de un estado lo hacen en otro. Crece el escándalo de corrupción electoral en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Algo que hemos denominado turismo electoral, trata de votantes, migración electoral. El PAN en el Senado descubrió que trabajadores del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, cambiaron su domicilio para poder votar en Quintana Roo. 88 servidores públicos del Ayuntamiento de Valladolid hicieron su cambio de domicilio con documentación falsa. Y yo les puedo decir que hay, desde jefes de departamento del Ayuntamiento de Valladolid, directores de área, encargados de sistemas, asistentes, auxiliares, policías, comisarios del Ayuntamiento de Valladolid, que hicieron su cambio de domicilio con documentación falsa. Los panistas dieron a conocer que el IFE dará de baja de la lista nominal y del padrón electoral a 1.388 yucatecos que cambiaron su domicilio hacia Quintana Roo. Esto tras la denuncia interpuesta hace una semana. Mientras que en Campeche se detectó que 1.111 ciudadanos nacidos en esa entidad realizaron su cambio de domicilio a Quintana Roo. En esta trata de votantes hay dos operadores políticos. Uno es el gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, y la otra operadora que está pagándole el favor a Quintana Roo porque en 2010 se hizo lo mismo de Quintana Roo a Yucatán, es nada más y nada menos que Ivonne Ortega Pacheco. Llaman al gobierno federal a poner en cintura a sus gobernadores. En las manos del gobierno está decidir si permanecemos en la mesa o no. Lo que estamos pidiendo es que saquen las manos de los procesos electorales locales. Me parece que es algo de lo que vamos a seguir hablando durante mucho tiempo y creo que después del 7 de julio seguramente se revisarán muchas cosas. Lo que está en juego el próximo 7 de julio en Quintana Roo son 27 diputaciones locales y 10 ayuntamientos. Para TBCN, Mari Carmen Wister. La prueba de enlaces se está aplicando de forma exitosa en la mayor parte de la república, salvo en el estado de Oaxaca, que desde hace tres años no se evalúa, bueno, ahí no se evalúa a las escuelas oficiales. Ya sabe usted que parece ser un territorio fuera del mexicano, sobre todo en las escuelas que están bajo la férula de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto lo dijo el secretario de Educación Pública, quien sostiene que no hay evidencia confiable de la venta ilícita de los exámenes de esta prueba, como lo ha denunciado la propia CENTE. El que tiene pruebas va al Ministerio Público, las presenta, hace una denuncia y dice dónde obtuvo y cómo obtuvo las pruebas. Eso es lo que manda la Constitución y eso es lo que manda el sistema legal mexicano. Todo lo demás, pues... Y después de ser restablecida la señal de televisión analógica allá en Tijuana, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informa que será hasta que se contabilice la totalidad de las familias que habrán de recibir un decodificador para que puedan entregar este beneficio. Estamos en la etapa de ver quiénes no tienen su decodificador todavía a efecto de que se les pueda dotar siempre y cuando estén dentro del programa el modelo contemplado por la COFETEL, que entendemos que son alrededor de 14 mil decodificadores que todavía se tienen que repartir. En tanto, la coordinadora del programa TDT, María Lizárraga, aseguró que después de que se realicen las elecciones en aquel estado, en Baja California, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFETEL, entregará los decodificadores a la población. Afirmó que se harán visitas domiciliarias para su entrega. Ya están entendiendo que no importa cuándo vengan, con que metan su trámite van a ser atendidos. La visita en los hogares será por zonas, no por el orden del folio. Y el costo total que va a representar el importe de las ventas de televisores analógicos, que se dejaría de percibir de aprobarse la entrada en vigor de la norma oficial mexicana 192, pues asciende a 2.472 millones de pesos. De acuerdo con el anteproyecto presentado por la Secretaría de Economía, el precio unitario de los televisores analógicos asciende a 1.648 millones de pesos. De acuerdo con datos de esta dependencia, la norma 192 garantiza que los consumidores accedan a tener un televisor que cuente con las especificaciones necesarias para recibir, sintonizar y reproducir las señales digitales. Y durante su primer día de visita oficial aquí a nuestro país, el presidente de China, Xi Jinping, suscribió dos acuerdos de colaboración en materia energética, del cual se desprenden una línea de crédito, por ejemplo, por 1.000 millones de dólares, esto a petróleos mexicanos, para la compra de embarcaciones y equipo para actividades marinas. La paraestatal informó que el segundo acuerdo de colaboración permitirá analizar opciones de trabajo conjunto en materia de ductos. Ya que estamos en este tema, vamos ahora con las imágenes de la cena que el presidente Enrique Peña Nieto está ofreciendo en este momento en honor de su homólogo chino. Todo esto está ocurriendo en el patio principal de Palacio Nacional. Señor presidente, señoras y señores, amigos todos. Ahí ve usted al presidente chino, está por supuesto que en estos discursos agradeciendo la hospitalidad del presidente mexicano. Y afronta también una serie de nuevos problemas y desafíos. Para países de mercado emergente, como China y México, la transformación gesta la esperanza, y los desafíos conllevan oportunidades. El famoso literato mexicano Octavio Paz dijo en su poema El mundo cambia si todos se miran y se reconocen. El vasto océano pacífico no puede cortar los lazos de intercambio entre nuestros pueblos, ya que nos unen el respeto y la admiración mutuos, y compartimos la aspiración común por la prosperidad del país y la felicidad del pueblo. El deseo de los pueblos chino y mexicano comparten en alas de reforzar la cooperación estratégica corresponde a la tendencia general de la paz, el desarrollo, la cooperación y el ganar-ganar, y concuerda con el rumbo histórico de la unión y el auto-robustecimiento de los países en vías de desarrollo en procura del progreso común. Basándonos precisamente en dichas coincidencias, el presidente Peña Nieto y yo anunciamos juntos la elevación de nuestras relaciones binacionales al nivel de la asociación estratégica integral en aras de promover la cooperación mutuamente beneficiosa hacia una nueva etapa caracterizada por mayores alturas, amplitud, profundidad y rapidez. Me asiste la convicción... Estas imágenes que estamos viendo, usted lo sabe, están ocurriendo en este momento. Son imágenes en vivo de esta escena que ofrece el presidente de nuestro país al presidente de China, y claro, también a su esposa, veíamos ahí también a Enrique Peña Nieto con su esposa. Por otro lado, el presidente de China, usted lo sabe, lo dimos a conocer en este momento, llegó a nuestro país, esta es una visita de Estado. El presidente de China, Xi Jinping, llegó a México a las 12.57 de la tarde para realizar una visita de Estado de tres días. El mandatario chino fue recibido en el hangar presidencial por José Antonio Mitt, secretario de Relaciones Exteriores y diplomáticos de ambos países. A las 3.30 de la tarde, el presidente Enrique Peña le ofreció una ceremonia de bienvenida en el campo militar Marte. Ahí, ambos mandatarios refrendaron sus lazos de amistad y su relación comercial. Luego de sostener una reunión privada, los mandatarios atestiguaron la firma de acuerdos relacionados al sector energético, infraestructura, industria emergente, minería, comercio y educación, entre otros. Enseguida, el Ejecutivo Federal habló sobre los acuerdos y compromisos alcanzados en beneficio de ambos países. Imprimir a nuestra relación el carácter de una asociación estratégica integral que busca, a partir de esta afinidad y coincidencia que tenemos los dos gobiernos, el fortalecer nuestra relación comercial, el acceso al mercado chino de carne de cerdo, permitan a la brevedad el acceso de todas las categorías de tequila al mercado consumidor de China. En su turno, el mandatario chino destacó los convenios en materia económica, cultural y educativa. La cooperación de beneficio recíproco en las distintas áreas, estrechar el intercambio cultural y también intensificar nuestra concertación en los foros multilaterales. Vamos a invitar a 100 estudiantes mexicanos a participar en los campamentos de verano en China y en los próximos tres años vamos a ofrecer a la parte mexicana 300 becas gubernamentales. Esta noche, el mandatario mexicano ofrece una cena en honor del gobernante asiático y su esposa en Palacio Nacional. Para TBCN, Alberto Cano. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el nombramiento de siete embajadores de nuestro país en diferentes representaciones en el exterior. Jorge Montaño, por ejemplo, fue designado representante de México ante la ONU, con sede allá en Nueva York. Marta Elena Bárcena, embajadora en la República de Turquía y en forma concurrente en Georgia y Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán. Otto Granado, usted lo recuerda, vocero en su momento de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, embajador de la República de Chile, en la República de Chile, más bien, embajador de México en Chile. Rogelio Granguillom, embajador de la República de Singapur, allá en Singapur, representando a México y en forma concurrente en Brunei y Myanmar. José Luis Bernal, embajador de la República de Corea, en la República de Corea y en forma concurrente, también en Corea del Sur y Mongolia. Pablo Macedo, embajador en la República Checa. Y Juan José González, embajador en la República de Argelia y en forma concurrente en Libia, Mauritania y Túnez. Y el presidente nacional del PRI, César Camacho, confirmó que el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, sigue siendo militante, pero sugirió a la brevedad expulsarlo del partido. Aclaró que Granier Melo no es un militante convertido en autoridad, es decir, que no es alguien que ejerce el servicio público, no es dirigente y aún no se ha iniciado ningún proceso de separación formal, aunque nada obsta para que se realice lo más pronto posible. Y en otro caso, en donde también se investiga a un exgobernador, le doy a conocer que Luis Armando Femat, exmandatario de Aguascalientes, fue el día de hoy al juzgado segundo de lo penal para comparecer por el proceso penal, que se sigue en su contra por los presuntos delitos de peculado y uso indebido del servicio público. Sin embargo, se reservó su derecho a declarar. Ante la inasistencia de los medios, solo confió en que la justicia se aplique con estricto apego a la ley. Y con todos estos personajes, vámonos con la pregunta de hoy martes, y claro, tiene que ver con Melo, que le parece el deslinde del dirigente del PRI, César Camacho, quien ahora niega que el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, sea siquiera PRIista. Dice, por ejemplo, Mike, este ejercicio político de perder la memoria, desmarcarse de situaciones poco convenientes y desafiliar del partido a los miembros voraces, es una práctica común de todos los partidos de nuestro país, y ejemplos sobran. Este juego se trata de subsistir a costa de lo que sea, y si te vi, ni me acuerdo. El señor Martínez dice, el Alzheimer, PRIista, empate o derrota de los ratones verdes en la tierra de la mota. Dice, bueno, también aprovechando. Germán, así son todos los de esa calaña, primero se enriquecen del pueblo, luego se hacen como que no te conozco, y hasta ahí queda, y de seguro así están muchos exgobernadores y actuales. Todos tienen cola que les pisen, ahora lo que les da coraje es que esos dineros no llegaron a las arcas del partido, si es que si se amacizó toda esa lana, para saber. La señora Sánchez, si el hombre ya no aparece, pues eso me hace pensar que ya lo enviaron lejos para protegerlo, y mientras aquí hacen su montaje de indignados y deslindados. El señor Pepe, ¿se estará lavando las manos porque las tiene sucias el PRI, o solo está haciendo lo de Poncio Pilatos, lavarse las manos porque el pueblo de Tabasco pide algo justo? Al bote con él, dice, al bote con él. Freddy, seguro no pagó la cuota y además Peña Nieto perdió las elecciones en Tabasco, por eso se deslindan de él, lo que no sirve al PRI, hace cacería de bruja con ellos, como por ejemplo el Vester, Mario Villanueva, La Quina, pero también puede ser parte del circo político. Agustín, así son los PRIistas, cuando están arriba todos son amigos, cuando están hasta el cuello no se conocen. Momis, ya no se sabe con qué saldrán ahora los disque políticos, cada día y a cada momento nos dan cada sorpresa que uff, en fin, lo peor de todo es que pienso que no les importa nuestro país ni nuestro bienestar y solamente quieren ver por lo suyo, por lo que ganan a costa de nuestros impuestos. La señora Ugalde, que no se pase, esto es cuento de todos los días, ¿qué les pasa? Carlos, como si los deslindes les fueran a quitar casi 80 años de excesos. Recieta Martínez, lo dicho, los políticos son reciclables, úsese y tírese, Granier no es de los PRIistas defendibles, ya lo comentábamos en el foro de territorio hace unas semanas, lo van a dejar morir solo, aunque don Andrés no aparece y no es porque esté muerto, ese sí seguro anda de parranda. Adrián, mi hermano, lo único que se puede pensar de la clase política es que todos siempre se cuidarán las espaldas, solo por no perder el estatus de vida que llevan en cuanto entran al círculo, de ahí los supuestos pactos por México, solamente pantallas y los de a pie, como nos llaman ellos, seguimos igual y sin oportunidades reales de progreso. Pues muchas gracias, gracias por tantas y tantas respuestas esta noche de martes. Vámonos con lo que sigue. Vea usted aprovechando las intensas, yo diría las intensísimas lluvias allá en Europa, particularmente en el sur de Alemania, parte de Polonia, vea usted a este joven aprovechando la crecida de algunos ríos. Le pide a uno de sus amigos, pues remólcame con la camioneta y se va sobre la banqueta, ahora llena de agua, pues esquiando, como un verdadero pro, como un verdadero profesional. Imagínese usted si se llega a soltar o si se llega a caer el trancazo que se da con esa banqueta, porque abajo de esta agua, por supuesto que hay una, pues muy poquita cantidad, pues muy poquita profundidad, y ahí está la banqueta. Pero vea lo mejor, ¿eh? Lo mejor es esta llegada a la zona segura. ¿Qué le parece? Todo un profesional aprovechando la crecida de los ríos allá en Europa. No se vaya porque a nuestro regreso nos vamos a enlazar a la conferencia de prensa de la Procuraduría Capitalina con el caso de los jóvenes desaparecidos en la zona rosa, y además confirma el gobernador de Michoacán que hay grupos de autodefensa en Chinicuila. No se vaya. Vea usted nada más lo que son las cosas en los Estados Unidos, en gran parte de Europa, ya lo veíamos, pero también en el sureste de la República Mexicana no cesan las lluvias. Y para colmo, acá en el centro del país, por ejemplo, en Jalisco, Distrito Federal, Hidalgo, y sobre todo estados ganaderos, estados que están esperando el agua, como Durango, Aguascalientes, Chihuahua, simple y sencillamente no cae ni gota. Vamos con las lluvias, precisamente en Quintana Roo, donde están ocasionando tremendas inundaciones en calles y viviendas. En algunas partes, por ejemplo, los bomberos han tenido que sacar automóviles que quedaron completamente cubiertos de agua. Reitero, esto es en Quintana Roo. La lluvia no cesó y continuó este martes por la mañana, lo que dio como resultado automóviles varados por las inundaciones. En varias áreas de la Supermanzana 29, los bomberos trabajaron en sacar los automóviles que quedaron prácticamente bajo el agua, donde llegó el nivel a más de un metro de altura. En otra parte, los bomberos luchaban por abrir el drenaje pluvial, porque el agua ya comenzaba a entrar a las viviendas. La cámara de notivisión se dirigió hacia la zona hotelera de Cancún, que en un principio, el carril de ida se encontraba saturado de automóviles. En el kilómetro 10, justo en el corazón de la zona hotelera, las inundaciones también detuvieron la actividad de los turistas. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Los desplazados del municipio de Venustiano Carranza, allá en el estado de Chiapas, huyeron de la violencia, pero ahora denuncian que sus viviendas están siendo saqueadas, y es por ello que están buscando la ayuda de las autoridades. A un mes de los disturbios en el municipio de Venustiano Carranza, los desplazados denunciaron que en las viviendas que dejaron se cometen saqueos, por lo que sostuvieron una reunión ayer por la noche con el secretario de gobierno, Noé Castañón León. Al respecto, Natividad Vázquez Vázquez informó que continúan a la espera de unas respuestas por parte de las autoridades y pidieron justicia, ya que de decir suyo no se han detenido a los responsables. Que allá en Carranza siguen todavía los saqueos, siguen los robos por aquella gente, entonces por eso hubo la necesidad de salir y decirle al gobernador puede que ya le ponga un alto ya todos los saqueos y que debe de aplicar la ley. José del Carmen de la Torre pidió que se aplique la justicia a los culpables de los disturbios del 5 de mayo, en los que perdieron la vida dos indígenas otxiles. Lo que nosotros insistimos y exigimos ante las autoridades competentes es que sí le den agilidad a esto, porque realmente la incongruidad de todos nuestros compañeros que nos encontramos aquí es por el incumplimiento y también por parte de la autoridad está permitiendo todavía los robos. El cuestionamiento sobre los casquillos de armas de alto poder que se encontraron en la zona del conflicto agrario aseguran que no tenían conocimiento que existieran este tipo de armas, aunque explicaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado ya tiene conocimiento y un listado de las armas de alto poder que se hallaron en los disturbios. Claudia Lobatón, Meganoticias. Y ahí mismo en el estado de Chiapas, en Tapachula, el secretario de Gobernación encabezó la reunión de seguridad con gobernadores de la región sur-sureste. Se llevó a cabo en Tapachula la reunión de seguridad Región Coordinación Operativa Frontera Sur, la cual fue encabezada por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chón y gobernadores de la región sur-sureste. El secretario de Gobernación descartó la intención de construir un muro divisorio, si no se trata de dar certidumbre a todos los que habitan o transitan por el territorio mexicano. En el muy corto plazo, así lo hemos pactado, podemos todos conocer lo que habremos de realizar y con ello a los que vienen hacia nuestro país poder atenderlos, poder conocerlos, poder saber de ellos y poder evitar que sufran o que tengan algún problema dentro de nuestro territorio. Por su parte, Manuel Velasco Cuello, gobernador de Chiapas, recalcó que la problemática de la frontera es un asunto que une a la región sur-sureste, al tiempo que manifestó que trabajará en unidad a favor de la seguridad en esta zona. Hoy es un día muy importante para la frontera sur, porque durante muchos años la frontera sur ha sido la frontera del olvido. Y por primera vez tenemos aquí en Tapachula la presencia del Gabinete de Seguridad, la presencia de los gobernadores del sur-sureste, donde se le está dando una verdadera atención y una verdadera prioridad a la frontera sur. Para Meganoticias, Angélica Trinidad. Y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el IFAI, instruyó a la Procuraduría General de la República a que dé a conocer cuántas armas han sido decomisadas entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012. También le exigió informar el número de averiguaciones previas iniciadas y consignadas por portación y venta de armas de uso exclusivo del Ejército. Y ahora vámonos hasta Jalisco, donde el Secretario General de Gobierno, Arturo Zamora, aseguró que no habrá acciones legales en contra de la empresa Rodenas, que realizó un bloqueo carretero en Playa Tenacatita. A pesar de que fueron casi tres años de bloqueo en carretera de acceso a la playa de Tenacatita por parte de la empresa Rodenas, el Gobierno de Jalisco no buscará sancionar a los responsables. Nosotros no tenemos en este momento, en la visión de Estado, hacer persecuciones porque hemos resuelto el problema social. Ya se abrió el paso a las personas y el Gobierno va a garantizar que permanezca abierto para todas las personas. Nosotros no tenemos en este momento una perspectiva de esa naturaleza por dos razones, porque en un momento dado, quien tendría que presentar la querella correspondiente es el Gobierno Federal. El estatal decidió abrir el camino a la playa, luego de realizar un estudio jurídico en el cual se evidenciaban violaciones a la ley por parte de dicha empresa, además de atentados a vías federales de comunicación. Sin embargo, el Gobierno del Estado y el municipio de La Huerta acordaron no dar permisos para instalar cualquier tipo de comercio. Para que se comprometa a no expedir ningún tipo de licencias, permisos o autorizaciones ni para construcción, ni para establecer comercios en la zona con la finalidad de que se preserve una zona que consideramos nosotros que debe de ser protegida desde el punto de vista de su desarrollo natural. Con ello, se pretende reactivar a futuro este conflicto por la tenencia de la tierra que hay entre los ejidatarios y Rodena por la playa de Tenacatita. Con información de Aria Bidauri, Central Noticias. Y en Zapopan ya se nombró al nuevo director de la policía, se trata de Jesús Hernán Guizar. La policía de Zapopan ya tiene nuevo director, se trata de Jesús Hernán Guizar, quien iniciara como reportero de noticias policiacas en el entonces periódico público, para luego incorporarse en las filas de la policía de Guadalajara y hasta el mes pasado formará parte de la Fiscalía del Estado como inspector general de policías de proximidad y complementarias. Sé que con la presencia de Hernán Guizar vamos a fortalecer de manera muy importante la operación e insisto, esta visión de proximidad ciudadana. El nuevo director de la policía dijo que habrá una reestructuración de los elementos en la corporación. No vamos a abandonar el modelo que se ha estado trabajando de prevención, de proximidad ciudadana, lo vamos a fortalecer, vamos a estar haciendo un trabajo muy respetuoso de los derechos humanos. Y aunque se dijo respetuoso de los derechos humanos, es de señalar que Hernán Guizar fue incluido dentro de la recomendación 54 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el 2011, luego de participar en un operativo que viola el derecho a la vida de un hombre. Además de que la misma comisión le recomendó cautela en sus acciones luego de que fuera él el director de la policía auxiliar cuando se dieron las agresiones entre sus elementos y periodistas en Tenacatita. Paulina Mendoza, Central Noticias. Y en Chinicuila, en el estado de Michoacán, surge un nuevo grupo de autodefensa, según reconoce el gobernador interino Jesús Reina. El mandatario estatal afirmó que ya hay presencia del ejército mexicano en esa zona. En este momento, el único grupo de autodefensa que sabemos que existe y que puede permanecer de alguna manera armado es el grupo que se encuentra en Chinicuila, en la cabecera municipal principalmente, que es Villavictoria. Los grupos de autodefensa que estaban en Buenavista y en Tepecatepec, como lo hemos dicho, han ido desvaneciéndose. En tanto, un enfrentamiento entre grupos de hombres armados y policías en el municipio de Naucalpan, aquí en el Estado de México, dejó como resultado dos personas muertas y un lesionado. Los hechos ocurrieron en la colonia Las Huertas, en donde los uniformados fueron baleados cuando atendieron una riña entre tripulantes de dos vehículos. Ahí murieron un oficial, un agresor, y quedó herida una persona que se trata de una mujer policía. En este lugar fue detenido uno de los presuntos responsables de los hechos, junto con un arma tipo revólver, además de que se encontraron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Y la violencia también llegó a la autopista México-Toluca, a la altura del kilómetro 27, donde dos hombres perdieron la vida y un policía resultó herido, luego de un enfrentamiento a balazos. Este tiroteo inició cuando los uniformados descubrieron a cinco presuntos delincuentes, robando cable de cobre, lo cual desató una persecución y posteriormente el fuego cruzado. El oficial capitalino tuvo que ser trasladado de emergencia en un helicóptero del grupo Cóndores, debido a que recibió un disparo en el pecho. Los otros tres delincuentes lograron escapar. Y a partir del 5 de agosto, la carrera de medicina va a empezar a impartirse en la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan, Coyoacán. La Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan, Coyoacán, abre la carrera de medicina para el nuevo ciclo escolar. La Escuela de Ciencias de la Salud del Campus Tlalpan, Coyoacán, de la Universidad del Valle de México, apertura a partir del próximo 5 de agosto la carrera de medicina. Aumentamos la oferta educativa. Será la primera universidad de la UVM que impartirá la carrera en la zona metropolitana. La grada de medicina iniciamos en el Distrito Federal y a la UVM tiene otros campus, otros nueve campus donde se imparte esta carrera desde hace más de 16 años. El Campus Tlalpan, Coyoacán, tiene todo lo necesario para que los de nuevo ingreso puedan prepararse a través de innovaciones tecnológicas. Utilizando este tipo de modelos, utilizando robots, utilizando lo que sería la simulación, obviamente nuevas tecnologías para el aprendizaje. Los muchachos ahora estudian y aprenden diferente, como lo pudimos haber hecho en un momento. Ahorita son más interactivos, son más visuales. El uso de las tabletas electrónicas, el uso de la computadora, a través de software muy especializado para el aprendizaje de la fisiología y la anatomía. Las inscripciones están abiertas para aquellos que quieren ser futuros doctores. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Una buena noticia es que allá en Guanajuato, ya las personas van a poder disfrutar de una exposición de momias y además de manera gratuita. Tras el regreso de 36 cuerpos momificados, propiedad de Guanajuato Capital, mismos que estuvieron fuera del país en exposición itinerante por los Estados Unidos por más de cuatro años, se inauguró este lunes la exposición gratuita en la antigua estación del ferrocarril, para que todos los capitalinos que no las conozcan puedan verlas. Desde la administración del exalcalde Eduardo Romero Hicks, las momias estuvieron en manos del empresario Manuel Hernández Berlín, quien las exhibió en el país vecino y aún debe 11 millones de pesos al ayuntamiento de Guanajuato, ya que realizó falsos movimientos que ahora han generado que el caso se vaya a juicio. No generará ingresos, no se le cobrará a los visitantes del municipio de Guanajuato, es para que conozcan a las momias, ya que nada más en este museo tenemos aproximadamente un 1% de visitas de guanajuatenses. Entonces, pues queremos que todos conozcan su patrimonio, es por eso de que se hace gratuito. Se espera que a lo largo del mes de junio acudan a la exposición gratuita más de 30 mil personas. Al terminar esta exhibición, estos cuerpos por fin regresarán a su casa, el Museo de las Momias. Con imágenes de Carlos Cecilio, informado para Meganoticias, Susana Galván. En más buenas noticias, le comento que en junio y julio, los hoteles Misión van a hospedar a la feria del mezcal y del café. ¿Le gusta el mezcal y el café? Los hoteles Misión informaron que durante junio y julio, ofrecerá los mejores platillos con base en estos sabores tan mexicanos. Este festival gastronómico se va a estar presentando en cuatro de nuestros hoteles. Ya iniciamos la semana pasada en Misión Casa Colorada, en el estado de Guanajuato. Ahí iniciamos el primero y es del primero al 14 de junio que vamos a tener esta muestra gastronómica. En Misión Juriquilla empezamos ya a finales de esta semana, del 8 al 16 de junio. El Hotel Misión Tlaxcala alojará esta feria del 14 al 30 y Misión Cuernavaca del 28 de junio al 21 de julio. El menú ofrece gran variedad en sus platillos, como los medallones al mezcal y el filete de pescado acompañado de champiñones flameados con mezcal, el típico mole negro, tlayudas, chapulines y el quesillo de bola o queso oaxaca. En postres, el pay de mezcal. Y en cuanto a bebidas, los mojitos oaxaqueños y el mezcalazo. Y para terminar, un buen café de grano oaxaqueño. ¿Y cómo trasladarle todo este sabor, toda esta historia cuando tomamos una taza de café? Pues a través de una gran cadena hotelera. Misión se ha dado exactamente en esa visión tan especial, arrancar un suspiro de misión en cada taza de café. El mezcal que participa en esta feria es Benevá y el café, Le Pronto. Para TDCN, Mari Carmen Wister. Y en San Luis Potosí, la Profeco iniciará a partir de la primera quincena de junio las verificaciones a establecimientos como salones de fiestas, centros de convenciones y servicios de banquetes, con el propósito de velar por los derechos de los consumidores en esta época de graduaciones. La temporada de graduaciones representa un incremento de hasta un 60% en las ventas de ciertos negocios y giros comerciales, en particular de servicios de banquetes, restaurantes, centros de reunión y hoteles que poseen la infraestructura para poder llevar a cabo eventos masivos. ¿Quién sector más beneficiado es? ¿Quiénes tienen la oportunidad o quiénes tienen salones de eventos? Por ello, la Delegación San Luis Potosí de la Procuraduría Federal del Consumidor implementará a partir del 15 de junio y hasta el 15 de agosto las verificaciones correspondientes a dichos espacios. Monitoreando y vigilando los precios y las ofertas que promocionan los diversos establecimientos. Negocios y establecimientos que incumplan con las normas y disposiciones acordadas por la Profeco serán acreedores a sanciones económicas que podrían ascender a los 75 mil pesos. Eder Olivas, San Luis Potosí, Visión 10 Noticias. Bueno, y después de arrancar la semana en un promedio de 13 pesos por dólar, la moneda de los Estados Unidos hoy bajó, está en un promedio de 12 pesos con 91 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores llegó su segunda jornada a la baja, al cerrar con una pérdida de 0.84%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 40.750.40 unidades. En el mercado cambiario, el dólar se vendió en 12 pesos con 91 centavos y se compró en 12 con 42 centavos. El euro se vendió en 16 pesos con 90 centavos y se compró en 16 con 25 centavos. El barril de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en 95 dólares con 54 centavos. En tanto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ubicó la inflación en México como la segunda más alta en el mes de abril, solo por debajo de Turquía. El índice repuntó a 4.6% respecto al 4.3% registrado en marzo y triplica el promedio de la OCDE de 1.3%. Y ahora nos comunicamos con nuestro compañero Lenin Gudiño. Está en una reunión entre autoridades de la Procuraduría del Distrito Federal y padres de familia de los jóvenes que todavía siguen desaparecidos y que presuntamente fueron levantados en un bar de la zona rosa. ¿Qué tal Lenin? Buenas noches. Adelante, te escuchamos. Así es Enrique, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues bueno, nos reportan que hace unos instantes acaba de terminar la reunión entre el Procurador Robolfo Ríos Garza y los familiares de las 11 personas que se encuentran desaparecidas. Una reunión que duró más de tres horas para dar detalles y avances sobre las investigaciones para dar con el paradero sobre estas personas que aún se encuentran en calidad de desaparecidas. Y bueno, los familiares anunciaron que a la salida de esta reunión que el próximo viernes otra vez se reunirán con el Procurador para saber más detalles sobre esta investigación que está realizada en la Procuraduría Capitalina. En unos momentos más, el Procurador estará dando detalles a los medios de comunicación sobre lo que platicaron con los familiares sobre los avances de esta investigación. Sin embargo, todavía están desaparecidos las 11 personas. Pues sí, lamentablemente. Yo te agradezco este reporte y por supuesto que esperamos de ti más adelante que pesques por ahí lo que digan los familiares si es que los dejan hablar. Recordemos que la vez pasada los sacaron con camionetas para que no estuvieran de frente a la prensa y también a lo que digan las autoridades sobre este tema. Gracias, Lenin. Hasta luego, Enrique. Hasta luego. Bueno, y a través de un comunicado, el FBI está confirmando el secuestro de un veterano de la Marina de los Estados Unidos. Se trata de Armando Torres, de 25 años. Esto ocurrió en un rancho del municipio de Matamoros, en Tamaulipas. Además, el FBI está pidiendo ayuda a los ciudadanos mexicanos para identificar a los responsables. Armando Fernández, agente especial a cargo de la División San Antonio del FBI, informó que el 14 de mayo, Torres cruzó el puente del puerto internacional de entrada en Progreso, Texas, en un auto iba a visitar el rancho de su padre, en el ejido La Barranca, cerca del puente internacional Los Indios, en Matamoros. Poco después de llegar, hombres armados se lo llevaron junto con su padre, Armando Torres, y su tío Salvador Torres, ambos ciudadanos mexicanos. Vamos ahora con el recorrido internacional. Las lluvias en Europa ya se lo adelantaba y hay 10 muertos, lamentablemente, en una explosión en una universidad allá en Nueva York. Las inundaciones en Europa Central han cobrado la vida de 10 personas en Alemania, Austria y República Checa, donde las lluvias elevaron al máximo el nivel de varios ríos. En Alemania, miles de soldados ayudan en las tareas de limpieza tras las inundaciones del río Danubio. Nueve personas están desaparecidas debido a las inundaciones, que también amenazan a Suiza y Hungría. La canciller alemana, Angela Merkel, prometió 50 millones de euros a los damnificados. Las fuertes lluvias en todo el Medio Oeste crecieron en el río Mississippi para encima de su nivel y obligaron al cierre de varias carreteras y autopistas. Las autoridades refuerzan los diques con ayuda de los residentes para evitar que el agua llegue hasta las viviendas. Apenas hace cinco meses, el río Mississippi registraba su nivel mínimo de afluente. El responsable legal de la planta Vícola, cuyo incendio provocó la muerte de 120 personas en China, fue detenido por la policía. Además, los fondos de la compañía se congelaron a la espera de que concluya la investigación del incendio en la provincia de Yilin. Se trata de la mayor catástrofe de este tipo en una década. Aparentemente, la causa fue un cortocircuito por una fuga demoníaco. El viceprimer ministro de Turquía, Vulen Arink, ofreció disculpas a los heridos por la excesiva violencia con la que la policía reprimió las primeras protestas en la plaza Taksim, en Estambul. Ya son dos los muertos por los disturbios desde el pasado viernes que iniciaron contra las modificaciones a un parque. El saldo de heridos subió a más de 1.400 personas, cinco de ellas en cuidados intensivos y dos más en estado crítico. Siete personas resultaron heridas en una explosión en la Universidad Cristiana de NIAC College, situada al norte de Nueva York. De los siete heridos, solo dos fueron trasladados al hospital con quemaduras. Las autoridades locales y el FBI investigan el suceso. Las primeras versiones apuntan una fuga de gas. El escuadrón de bombas fue convocado en Tokio después de que se encontrara una bomba de la Segunda Guerra Mundial en una construcción. Los comercios fueron cerrados y el tránsito de trenes se detuvo. Los expertos desactivaron el artefacto con más de tres metros de sacos de arena y un detonador después de que los residentes de la zona fueran evacuados. Se llevó a cabo una ceremonia religiosa en honor a los 60 años de la coronación de la reina Isabel II. Esto fue en la abadía de Westminster, el mismo escenario donde fue coronada a los 27 años. Isabel II accedió al trono de Inglaterra el 2 de junio de 1953, por lo que el aniversario de este año cayó en domingo, bien que tradicionalmente no se disparan salvas de cañón, así que la monarca organizó una ceremonia privada y los actos oficiales para lunes y martes. TBCN, Ana Luisa Ruiz. Pues parece que sí está loquito y es que un juez aceptó un esperado alegato de demencia por parte de James Holmes, con lo que sentó las bases para una larga evaluación mental de este sospechoso de cometer la masacre en un cine de Aurora, allá en territorio de Colorado, en julio del 2012, donde perdieron la vida a tiros 12 personas y 70 más quedaron heridas. La fiscalía ha solicitado la pena de muerte para este muchacho, al que se le acusa de cargos múltiples de homicidio e intento de homicidio. Sin embargo, los abogados de Holmes insisten en que este joven está mentalmente enfermo y esa es su mejor arma para evitar que el llamado Guasón de Colorado sea sentenciado a pena de muerte. ¿Se acuerda usted? Todo esto ocurrió cuando se inauguraba, cuando era la premier de la película Batman. Y bueno, nos despedimos con música de Tito Nieves, este cantante de salsa que nació un 4 de junio, pero de 1958, en Río Piedras, Puerto Rico. Inició su carrera musical en 1975, después fue vocalista junto con el legendario Héctor Lavó, en el conjunto clásico. En 1986 comenzó una prolífica carrera ya en solitario. Hasta aquí con la información de este martes, su servidor Enrique Muñoz lo espera mañana miércoles mitad de semana aquí en Territorio. Muchas gracias, pásenla bien. ¡Gracias!